en la siguiente temporada de En Boca Cerrada. Y hoy se dio a conocer que son más de 15 las chicas o las niñas y que viajan de un lado al otro con Sergio y con Gloria Trevi. Déjame llevarlo a un hospital, por favor. Creo que es lo mejor que puedo hacer. En las condiciones en las que Sergio lo obligaba a vivir, no hubiera soportado el siguiente invierno en España. Lo que nunca se dijo sobre el caso Trevi Andrade. Por Raquenel, Mari Boquitas. Escucha En Boca Cerrada en el app de Euphoria o donde sea que escuches podcasts. Date un tiempo para ti y continúa disfrutando de este episodio de podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. ¿Cuántas veces hemos escuchado la frase que dice que el que se enoja pierde? Pues sí es cierto. Te enojaste y ya perdiste. Primero te sacaron de tu balance, de tu centro emocional. Segundo, pues muchas veces el enojo al paso de los minutos se convierte en arrepentimiento. ¿Por qué le hablé así? ¿Por qué reaccioné así? Y así te doy la bienvenida por el placer de vivir. Te pido que te quedes con nosotros durante esta próxima hora porque te prometo que va a estar muy bueno el programa. Y sobre todo te voy a dar técnicas porque a mí no me gusta nada más hablar de la bronca. Va la bronca, van ejemplos y va la técnica para que puedas aplicarla desde hoy. Porque el tema de hoy es el que reacciona negativamente pierde. Y si tú reaccionas así al son que te tocan, generalmente vas a perder algo. O pierdes energía, o pierdes estabilidad, o pierdes salud. Eso es terrible, ¿eh? La gente que verdaderamente reacciona negativamente empieza en un momento determinado a perder su nivel de salud. Su aparato inmunológico se ve afectado y te haces propenso a cualquier tipo de agente patógeno que te rodea, virus, bacterias o demás. Pero también puedes perder amistades, relaciones importantes, la confianza de alguien. Acuérdate que cuando más nos observan es cuando hay crisis. Es cuando la gente nos está observando cómo reaccionamos. Llámale una crisis probable económica, crisis con alguna persona. Cuidado porque siempre habrá más de un par de ojos observándote. Cómo reaccionaste. Y desafortunadamente a veces reaccionamos de la peor manera. De eso hablaremos el día de hoy en El Placer de Vivir. Me acompaña Margarita Pasos que es experta, es terapeuta, pero la conocí en redes sociales y dije yo la quiero en el programa. Viene el día de hoy al programa a compartirte tres pasos muy prácticos de cómo no reaccionar negativamente. Cómo reaccionar asertiva o positivamente. Quédate con nosotros. Iniciamos por El Placer de Vivir Internacional. Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Rosano. Te recuerdo que el tema principal el día de hoy en El Placer de Vivir es ¿Reaccionas negativamente a cuando alguien te contesta de una forma inesperada? Bueno, el que reacciona negativamente pierde. Te vamos a dar técnicas sobre eso. Si tú reaccionas así, por favor, mándame un WhatsApp al más 52 81 28 6 10 170. Tú dime, yo reacciono así, me comunico contigo porque quiero tu testimonio. Señales de que tu relación no marcha bien. Voy con cinco. Ya no hay respeto ni cortesía en la relación. Ya es tráeme, ve, haz, quita. Ya hasta frases con falta de respeto. De veras, que estás cada día peor. Las conversaciones se han hecho rutinarias. Ya no preguntamos cómo estás, cómo te sientes, qué puedo hacer yo para que te sientas mejor. La repartición de culpas a todo lo que da. O sea, es que tú, es que yo no, es que tú sí, es que... O sea, estamos siempre buscando culpables. Además, ya no hay planes en conjunto. Tu vida, mi vida, tus planes, los míos, ya no hablamos de nosotros en un futuro. Y menos en el presente. Y por si fuera poco, mira, el otro siempre es fuente de sospecha. O sea, lo que estoy imaginando lo convierto en realidad con la loca de la casa, que es la mente. Y empiezo a acusar injustificadamente, a veces justificadamente, pero de una manera negativa. Y es por eso que se empieza a apagar la relación. Y luego te preguntas, ¿qué nos pasó? ¿Cómo? Pues si nunca detectaste estas señales donde la relación se estaba enfriando. ¿Cómo que qué nos pasó? Era nuestra relación y a los dos nos correspondía cuidarla. Pero esto se acaba. Ahora, el amor acaba, sí. Porque nada es para siempre. Hasta la belleza cansa, el amor acaba. Y más si hay actitudes como las que acabo de decir ahorita. Y aparte, no compartes tiempo con la persona en cuestión, pues ¿cómo quieres? Si no alimentas, la relación se acaba. Una pausa, porque estamos hablando de que el que reacciona negativamente, pierde. Viene Margarita Pasos, conferencista internacional, psicóloga. Ella ha trabajado por mucho tiempo con Brian Tracy. Casi nadie va a estar aquí con nosotros, en el placer de vivir. Dándote tres estrategias para que no reacciones negativamente. Después de esta pausa. Todo lo que pasa por el corazón se recuerda. Y en este podcast nos conectamos contigo. Sigue escuchando este episodio de Por el placer de vivir con tu amigo César Rosano. Tener una buena salud mental implica también una buena alimentación, rutina de ejercicio, dormir mínimo seis, siete horas al día. Si no te vas a poner más irritable. A ver, digo esto porque por eso la gente reacciona negativamente. Andas mal dormido, mal comido o mal atendido. Bueno, pueden ser razones por las cuales la gente reacciona muy emperradamente. De tenerse a pensar cuando tendré una reacción peor posterior por contestar de esta manera. A ver, no lo hacemos. Simplemente reaccionamos pero no medimos la consecuencia. La bronca en la que me puedo meter. Me ha tocado ver en lugares de estacionamiento para personas con alguna discapacidad. A alguien que va y le reclama por qué se para usted aquí, señora o señor. Y se ponen como leones y luego los graban. Y luego, te vi mamá, me llegó tu video. Qué vergüenza. Ahorita con la camarita que todos traemos. Todo mundo graba. Inmediatamente, sacan el celular. Es su arma. Es el arma. Es más, ¿cómo me está hablando y sacan el arma y el celular luego luego? Dímelo. A ver, dímelo, dímelo ahorita. Dímelo. Intimida, intimida. Ahora, son situaciones que digo, ¿para qué me estoy enfrentando yo? Ahora hay gente que sí se la baña porque anda cacareando para sacar la peor reacción. Les encanta. Hay actrices que les preguntan cosas que saben que es poner el dedo. ¿Para qué le preguntas a Niurka? A ver, allá van y le preguntan a la... Pues, ¿a qué ya va y saca las garras? Y contesta agresivamente. ¿El rating, doctor? El rating. El rating es rating. Eric, traigo un cuestionario de tres preguntitas, Eric, para ver si reaccionas agresivamente. ¿Estás ahí, Eric? ¿Hay alguien? Hola, doctor. ¿Cómo está? Pues, ese es Joel, el que dice hay alguien. Es la otra voz que tiene Joel, ¿eh? No te vayas ahí con la finta. A ver, Eric, te saludo con gusto. ¿Te puedo hacer tres preguntitas para ver qué tan agresivo eres para reaccionar? Claro que sí, doctor. ¿Contestas con la verdad, amigo? Juro decir la verdad. Y nada más que la verdad y solamente la verdad. Y solamente la verdad. Primera, ¿batallo para medir, para controlar mis emociones cuando alguien me contradice o me ofende? Sí. Segundo, ¿las personas generalmente cuando me ofenden o me contradicen reciben una reacción mía y no me importa medir o no mido las consecuencias en ese momento? Sí, también. Te falta una, mi querido Eric. Tercera, ¿soy de las personas que me arrepiento generalmente después por cómo dije o lo que dije? Afortunadamente, sí. Eric, perdiste, Eric. O sea, ¿sí aceptas que reaccionas muy fuerte? Sí, definitivamente. La verdad es que después de medir la consecuencia también busco repararla, pero luego ya es muy tarde. Pero fíjate lo que dijiste, dijiste, afortunadamente sí me arrepiento. ¿Hay gente que no se arrepiente, Eric? Yo lo sé, pero sí, recalco, afortunadamente me doy cuenta que la riego. Oye, ¿y qué recomendación darías tú que la has regado? Porque no cualquiera acepta eso, Eric. ¿Qué recomendación darías a la gente que te está escuchando? Yo les diría que esto de contar hasta 10 funciona bastante bien y alejarte de la situación cuando detectas que puede volverse un problema. Es decir, sal, volteate, toma aire, pide ese break en ese foro donde te estás sintiendo sobrellevado por ti mismo y regresa con la mente limpia, ¿no? Para volver a tener un punto objetivo que dialogar. Y no se vuelve eso una discusión. A mí me ha servido mucho y es algo en lo que sigo trabajando también. Agreguemos a lo que acertadamente dice el sabio Eric. Ejercicios de respiración, inflar el estómago, ¿estás de acuerdo, amigo? Definitivamente. La respiración diafragmática. Evitemos echarle gasolina al fuego. O sea, ¿para qué seguimos hablando de lo mismo? Mejor echémosle agua. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. Así cual, cuando echamos gasolina, cuando es que tú hace dos años, es que tú nunca, es que tú siempre. ¿Eso es fuego? Eso aumentamos la flama, pero en dos, tres patadas. ¿Estás de acuerdo? Sí, por supuesto. Y también cuando sabemos, cuando tenemos algo que nos molesta hablarlo directamente, porque eso hace una bola de nieve enorme que no se para después. Exactamente. Y pensemos a largo plazo, aparte de esa bola de nieve, porque sí se hace tan grande. Eso es lo que yo quiero, eso es lo que verdaderamente deseo con esta persona. Eric, te agradezco mucho que hayas participado hoy en el programa, amigo. Al contrario, doctor. Ojalá sea un buen ejemplo para tener más control. Más control. Te prometo que a mí sí me sirvió lo que dijiste. Un abrazo, Eric. Gracias, doctor. Hasta luego. Abrazos a toda la gente en California, Eric. ¿Dónde está? En Beckersfield, Beckersfield, California. Saludos a mi gente también en el este de los Estados Unidos. No te me vayas, porque está Margarita Pasos y es bien efilosa. Decirte tres estrategias para que no bailes al son que te toque. Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Un gusto recibir por primera vez en El Placer de Vivir Internacional a una reconocida escritora, líder de opinión, terapeuta, psicóloga del éxito. Con una exitosa trayectoria de más de 22 años en venta al liderazgo, conferencista internacional, su plática TED tiene más de 6.5 millones de visitas, siendo la número uno en su categoría. Margarita Pasos, te saludo con gusto. Por fin se me hace esta entrevista, querida Margarita. César, qué felicidad estar aquí con tus oyentes y contigo. Muchas gracias. Oye, no, como pescado enjabonado Margarita, no sabes cómo he batallado para esta entrevista, porque desde hace mucho te quería tener en El Placer de Vivir. Margarita querida, el que reacciona negativamente pierde, ¿estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo, César, porque, mira, nosotros tenemos como dos mentes. Una mente que es emocional, que yo le digo la loca de la casa. Sí. Y una mente que es sabia, que es tu corteza prefrontal. Entonces, cuando uno, no sé si a ti te ha pasado que a veces uno se enoja con alguien y una hora después uno dice, ¡Hijo de madre, se me fue la mano! Dios mío, fui muy grosero. A todos nos ha pasado eso, ¿eh? Exacto, porque cuando la emoción entra por el sistema límbico, que es el que yo le digo la loca de la casa, y tú reaccionas, y una hora después esa emoción viaja a tu cerebro evolucionado, a tu cerebro ejecutivo, y es cuando tú ya piensas con calma y de pronto miras ese email o te acuerdas de las palabras que dijiste y te sientes mal. Entonces, por eso, en ese momento, en ese chispazo inicial de rabia, necesitamos respirar, ¿verdad? Respirar profundo, respiración diafragmática, y controlar el diálogo interno. La persona con la que tú más hablas, César, y con la que yo más hablo es con nosotros mismos. Entonces, en vez de empezar a decir, este viejo hijo de madre, ¿qué se cree? Que me miró, que me pitó. Empezar a echarle agua a esa chispita, es decir, tranquila, Margarita, ¿verdad? Respira, relájate. A lo mejor el señor va de emergencia para el hospital, porque a veces uno mismo se está como, como pullando, ahí dice, no te dejes, decile, contéstalo. Entonces, uno se calma y le da tiempo al cerebro evolucionado que tome control de la mente. Desafortunadamente, a ver, el 80% de nosotros nos arrepentimos, probablemente no de lo que quisimos expresar, pero sí de la forma, Margarita. A lo mejor no fue la manera más correcta. La técnica que recomienda Margarita Pasos, que es experta en este tipo de psicología, es que tomes tiempo para hablarte y te hables así en tercera persona, te hables a ti mismo. Exacto. Primero, respirar inflando el estómago, porque eso se llama respiración diafragmática, eso calma el sistema nervioso, ¿verdad? Segundo, hablarte como, o puede ser en primera o en tercera persona, pero como tranquila, Margarita, espérate, cálmate. Y muy importante, César, pensar a largo plazo, a largo plazo, ¿qué quiero yo con esta persona? ¿Quiero cuidar la relación o solo quiero desahogarme y vomitar sapos y culebras por la boca, verdad? Porque a veces uno reacciona con un hijo, con la pareja, con un colaborador y después te arrepientes, entonces pensar yo, a largo plazo, yo quiero formar a esta persona o deformarla. ¿Quiero fortalecer esta relación o la quiero dañar? Entonces, respirar, calmarse y pensar a largo plazo qué es lo que uno quiere, eso es importante también. Margarita, ¿alguna otra recomendación que tengas para las personas que se enojan por todo y de todo? Para quien no logra controlar la ira que dice, es que por más que me quiero controlar, no puedo. Mira, eso de no puedo, a mí me divierte porque a veces la gente me dice, es que yo no me aguanto y le grito a mis hijos y no puedo. Le digo, pero a tu jefe le grita y me dice, no, no, no. Ah, no, pues si mensa no es, bruto no es, bruto no es, ¿verdad? Exacto, entonces que puedes, puedes, ¿verdad? Pero ojo que si no se repite todo el tiempo que no puede, le va a costar más. Hay algo que se llama un ensayo mental. Entonces, si tú entiendes que hay ciertas situaciones que te tocan los botones, empieza a ensayarlas en tu mente. Ok, cuando esta persona se ría de la manera que a mí me molesta, empieza a respirar y a repasarlo en tu mente y tú le vas enseñando a tu mente cómo va a reaccionar en ese momento. O piensa, si estuvieran todas las cámaras o estuviera aquí el doctor César con la radio transmitiendo cómo yo voy a hablar, ¿hablaría como estoy a punto de hablar? No, me daría vergüenza, todo México y todo Estados Unidos me va a oír, ¿verdad? Entonces, que podemos, podemos. Lo que pasa es que muchas veces simplemente no lo hacemos donde hay una consecuencia grande, como en el trabajo, como en un restaurante, porque te da vergüenza. Pero en tu casa lo haces porque no hay una consecuencia inmediata, pero a la larga hay una consecuencia grande porque puedes estar deformando a tus hijos, dañando sus relaciones y dañándote a ti mismo, ¿verdad? Entonces, hay que pensar cuál es la consecuencia de esto que voy a hacer y respirar. Respirar siempre ayuda a muchos, ¿verdad? La respiración no solamente sirve para oxigenar, sino para controlar emociones y lo dice, pues, una socia del gurú y autor de los más vendidos, según el New York Times. No cualquiera trabaja con Brian Tracy, amiga querida. Gracias, gracias. Y con César. Ah, jajaja. No, 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 sí que vuelva la Margarita Pasos. Oye, Margarita, me encanta tu forma de expresar clara, precisa y concisa, y eso es lo que necesita ahorita mi gente hispana, que le hablemos directamente. Un último mensaje, controlen a la loca de la casa, díselo, Margarita, como lo dices constantemente en tus redes sociales. Totalmente. Recuerda que la persona con la que trabajas es contigo mismo. Háblate como le hablarías a tu mejor amigo. Ten tu entrenador interno, no te latilles, no te hables mal, no te llenes de películas, no dejes que la loca de la casa se caliente la cabeza para después ir a pelear con todo el mundo. La paz y la felicidad empiezan adentro, César, en la conversación que uno tiene con uno mismo. Sigan a Margarita Pasos, arroba Margarita Pasos en Instagram y en Facebook. La encuentras como Margarita Pasos, entrenadora corporativa. Margarita, un honor tenerte y espero que no sea la única vez que estás en el programa. Gracias, César. También para mí un honor. Un abrazo para ti y para todos tus oyentes. Gracias. Ella es Margarita Pasos. Síguela en sus redes. No te imaginas la gran cantidad de información que tiene práctica, certera como la que acabas de escuchar. Una pausa. Estás en El Placer de Vivir. Ahoritita volvemos. El que reacciona negativo, pierde. Gracias de todo corazón por preferir el podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. A cualquier hora puedes escuchar las mejores recomendaciones y técnicas para hacer de tu vida todo un placer. Suscríbete en Euphoria App y disfruta todos los días de nuestros episodios pensados especialmente para ti y tu bienestar. Vive lo bueno y disfruta de un nuevo día compartiendo ideas positivas en nuestro podcast. Un contenido de Euphoria Podcast. Historias que van contigo. En la siguiente temporada de En Boca Cerrada. En alguna ocasión estando en Brasil, él mencionó que si alguna de nosotras llevábamos a la policía, antes de que entraran, él primero se mataba. Ándale, ve y trae a Ana Dalai. Katia se levanta, va al cuarto, regresa y se queda parada en medio de la sala congelada. Y descubre el rostro de Ana Dalai. Y vemos la imagen más terrible del mundo. Lo que nunca se dijo sobre el caso Trevi Andrade. Por Raquenel, Mari Boquitas. Escucha en Boca Cerrada, en el app de Euphoria o donde sea que escuche Sparcast.